Un juez de la Florida en Estados Unidos concedió libertad bajo fianza al exministro de Agricultura Andrés Felipe Arias. El exfuncionario no podrá ser extraditado, pero deberá cumplir varias condiciones. Ana María Mejía nos da todos los detalles. Hace pocos minutos el juez John O'Sullivan de la Corte Federal de Miami dejó en libertad al exministro de Agricultura Andrés Felipe Arias, condenado en Colombia a 17 años de prisión por el caso de agroingreso seguro. Nosotros vinimos a este país buscando justicia y poco a poco la estamos encontrando. El proceso sigue y vamos a tener paciencia. Colombia y el mundo saben que lo que hizo la Corte Suprema de Colombia conmigo es una de las injusticias más atroces y protuberantes. A la salida de la audiencia el expresidente Álvaro Uribe Vélez habló sobre la decisión de un juez de la Florida de dejar en libertad al exministro de Agricultura Andrés Felipe Arias. No puedo ocultar que estoy contento, no puedo ocultar que esto nos ha dado felicidad. Dios quiera que todo se resuelva. Para salir en libertad el exministro de Agricultura Andrés Felipe Arias tendrá que cumplir con una serie de requisitos. El primero de ellos es pagar una fianza de 100 mil dólares, sin embargo hoy solo tendrá que pagar 10 mil. Además tendrá que usar un brazalete que es una especie de GPS para saber en dónde se encuentra ubicado. Dormir en su casa y no puede salir de Estados Unidos. Si incumple alguna de estas condiciones, ha dicho el juez, él y su esposa tendrían que pagarle un millón de dólares al Estado. Desde Miami, Estados Unidos, Ana María Mejía, Noticias Caracol.